Juan Ramón Pro y tú, El Imparable, episodio número 12, edición de invierno. Extraordinaria mañana, tarde o noche, dependiendo del lugar donde te encuentres, hoy es un día extraordinario, un día de evolución, un lunes de El Imparable, el programa, el podcast del que hablamos todos. Estos conceptos, experiencias, técnicas, estrategias, aprendizajes, fracasos, y éxitos en este maravilloso espacio de rediseño, desarrollo, transformación, evolución personal y ahora, negocios e inversiones, para ti, El Imparable, el programa de hoy es conozcamos a los 5 inversores más importantes de la historia. El mundo de las inversiones es apasionante y está reservado para todos aquellos emprendedores, escúchalo bien, dotados de una gran paciencia y un gran amor por el riesgo. Ojo, a lo largo de la historia, nosotros hemos podido ser testigos de diferentes estilos y estrategias de inversión, pero sin duda, alguno de los nombres sobresalientes vamos a conocer hoy en día. Uno de ellos es Warren Buffett. Su estilo de inversión, inversiones a largo plazo. La mejor inversión, Coca-Cola. Invertió 100 dólares y ahora es poseedor de una fortuna que ronda los 44 mil millones de dólares. Buffett invierte principalmente en los medios de comunicación, seguros y empresas de consumo. O sea, básicamente esos son sus tres giros en la cual Buffett invierte. Algo muy importante, él dice que las empresas deben tener, sobre todo, grandes temas de sencillez, precibilidad, alta rentabilidad y generación de flujo de caja. O sea, lo hace muy sencillo sus inversiones. John Marks. ¿Qué dice John Marks Templeton? Su estilo de inversión, fondo de inversiones. Su mejor inversión en Japón en 1962. Él comenzó poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando recibió un préstamo de 10 mil dólares y lo convirtió en 40 mil dólares en poco tiempo. O sea, es muy importante lo que él ha hecho. La revista Money en 1999 lo dominó como el posible mejor seleccionador de acciones globales del siglo XXI. Fíjense. El tercer inversor, Peter Lange. Estilo de inversiones, crecimiento y recuperación. La mejor inversión que él hizo fue una compañía llamada King Work. Lange solidificó su reputación como uno de los mejores gestores de fondo del mundo, manejando el fondo Fidelity, el fondo más grande en sus tiempos allá en el mercado americano. ¿Qué aconseja, Peter? Él aconseja a los inversores seguir siendo independientes y abiertos a nuevas ideas de inversión, a menudo mirando a través de la percepción y la experiencia. Wow. Philip Arthur. Su estilo de inversión es invertir en acciones a largo plazo. Fíjense, estamos hablando siempre de gente multimillonaria que siempre piensa en inversiones a largo plazo. No en semanal, mensual, de pronto anual, ya estamos bien. ¿Ok? Fisher comenzó con su propia empresa de gestión más o menos en 1931. Hasta la fecha viene manejando su compañía y ya tiene 68 años que está funcionando. Era excelente para detectar grandes oportunidades de inversiones en la bolsa de valores. ¿Ok? Utilizado la gran variedad de fuentes de recopilar información. O sea, se nutría de muchísima información antes de tomar una decisión. Hoy en día, muchos que queremos invertir, pues en la primera nos dejamos emocionar y rápidamente invertimos. No, primero tienes que documentarte realmente qué necesitas. Él sugiere la búsqueda de empresas con altos márgenes de beneficio, grandes rendimientos y de alto capital. Y finalmente, George Soros. Su estilo de inversión, especulación en corto. La mejor inversión que él hizo fue en Libre Sterling en 1992. Se especializa en bonos y divisas. Vuelve tendencias económicas generales en obras de alto endeudamiento. Incluye a los inversores en no centrarse en las grandes cantidades. La cantidad que él maneja o el que sugiere manejar es lo que tú estás dispuesto a arriesgar. Por eso al inicio te dice, los inversores aman el peligro. O sea, aman el riesgo. Su fondo en Quantum ha publicado algunos de los beneficios más grandes de todos los tiempos. Incluyendo una ganancia de 2 mil millones de dólares por poner la libra británica que casi rompe un banco en Inglaterra. O sea, esto es la historia de estas 5 personas más influyentes y los mejores inversores de los tiempos. Y si nos damos cuenta, la mayoría dice a largo plazo. Únete a Instagram, YouTube, Facebook. Me encuentro como Juan Ramón Pro. Déjame tus comentarios que encantado. Seguiremos aprendiendo juntos. Recuerda, como imparable que eres, siempre vive con actitud, acción y pasión. Chau. Chau.